Y es que precisamente el día de hoy vamos a aprender cómo lograr tener una mejor adherencia de nuestros condimentos, de nuestras preparaciones, en este caso preparación de pescado, debido a que el mismo es un producto marino. Esto refiriéndose a que puede llegar a tener excesos de concentración de agua u otros líquidos y el mismo pueden evitar que cualquier condimento o sazón que nosotros querramos colocar al mismo se vea precisamente afectado y no logre adherir muy bien. Entonces, como nosotros lo vamos a trabajar, vamos a tomar una hoja de papel descartable o papel de cocina descartable, a esto me refiero con papel toalla, pero vamos a tener bastante cuidado de que el tipo de papel toalla no vaya a dejar mucho residuo sobre el filete. Por eso es que tampoco sugiero mucho que se realice con una servilleta, sin embargo, si es lo único que usted tiene en casa, pues no hay ningún problema, úselo, pero tenga bastante cuidado de que no vayan a quedar residuos precisamente de papel, pedacitos de papel sobre el filete. Y aquí nosotros, una vez tengamos bien trabajado, bien palpado y bien secado, luego nosotros tenemos que revisar precisamente si el filete tiene espinas presentes en los alrededores. Porque aunque muchas veces la tilapia o cualquier tipo de filete ya vengan trabajados o preelaborados, muchas veces siempre, aunque sean procesos en máquina o procesos manuales, la forma en que se retiren las espinas, siempre está el pequeño riesgo en que nosotros podemos encontrar un poco más de espinas. Entonces solamente procurar siempre retirarlas y asegurarnos que no nos vaya a salir ninguna espinita y principalmente si es porque estamos cocinando para algo. Gracias. Gracias.